La tecnología avanza rápido, ¿verdad? Cuando piensas que ya no pueden inventar nada más, te salen con otra cosa. ¿Los que nos dedicamos a esto nos quedaremos sin trabajo? No, los tíos como yo somos necesarios, ¿verdad? Por tu culpa llegaré tarde. ¿Y los paquetes? Aquí los tienes. Arranca. Los que vais de John Wayne no os lo tomáis todo con más calma. En los viejos tiempos, sí. Ahora buscamos venganza. No te preocupes. Nos la pagará. No te preocupes. 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 ¡Gracias!